¡Buenas gente! Ya estoy aquí, si soy yo, soy el pesado de los recaps, y hoy toca empezar con Mrs. Marvel. Como no, lo había prometido a mi serie, y si me la decís que la haga, yo prácticamente la haré, de fantasía, ciencia ficción o superhéroes que pasen por delante y tenga un mínimo de pinta buena, y además 6 capitulitos, 94, para adelante, y os la voy a traer sí o sí. Hoy que toca Mrs. Marvel, capítulo 1x01, la generación por qué, que nos sirve básicamente para presentarnos al personaje de Mrs. Marvel. Personaje que conozco, conozco previamente, sé de dónde viene, sé que es musulmana, que es mujer adolescente, si no recuerdo manera lesbiana también en los cómics, aunque no lo tengo muy claro en el capítulo, parece que se insinúa, con lo que es un personaje que va a traer bastante polémica y le van a dar palos, solo por ser como es, así que, si sois de esta gente, os salid del vídeo, porque que cada cual sea como le salga de los huevos, ¿vale? Hasta aquí, los imbéciles, fuera. Ahora, la gente normal, podéis seguir viendo el vídeo, hostia, igual me he pasado, ¿no? Bueno, no me he pasado. Seguimos con el vídeo. Entonces, empezamos la serie con la chica montándose una película, pero que no solo es una película, sino que está creando un vídeo, explicando a su manera lo que sucedió con Thanos e idolatrando a Capitana Marvel, que, a ver, si se llama la serie Mrs. Marvel, Capitana Marvel va a ser idolatrada por la cría esta. Hace un vídeo para su canal de YouTube, o sea, hasta aquí, bien, con una música muy chula, que a mí ya me ha ganado, ya solo con la música de la intro ya me ha ganado, y con eso, pues, nos presentan al personaje. Luego, la vemos por su casa, vemos a su padre, a su madre, un padre bastante, bastante feliciano, una madre con la que choca, es evidente que en esa casa la que pone los límites es la madre, y un hermano, pues, con el que parece llevarse bien y que se va a casar en breve. Es un hermano bastante delicioso, una familia musulmana, y hasta aquí, pues, todo bien, todo correcto, ¿vale? Luego vamos viendo ciertas escenas en las que vemos que la chica, pues, un poco torpona, un poquito hostia. De entrada, cuando se saca la cadena de conducir, una escena que a mí me ha hecho bastante gracia, pone la marcha atrás y lo primero que hace es estampar el coche con el que está parcado detrás, que resulta que es el del examinador. En fin, es una serie con mucha imaginación, con muchas, muchas, muchas escenas, con rollo comiquero en los, en el cómic, de hecho, es dibujante de cómics, dibuja cómics. También la habréis conocido, quizás, los que hayáis jugado al juego de Marvel Avengers, que allí era la protagonista, Ranga Malacan. En fin, seguimos con la serie. Vemos, pues, eso, la vemos por el instituto, vemos que es un poquito loser, es un poquito, como que no la respetan demasiado por allí, hasta el punto de que no la dejan ni acceder a su taquilla. Pero tiene amigos, tiene un amigo que a mí me ha caído bastante bien, con el que comparte el gusto este por los Vengadores, comparte el gusto por Carol Danvers y comparte el gusto por ir a algo que es el eje, el McGuffin de este capítulo, que es ir a la Vengacon, que es una convención sobre los Vengadores, que se celebra esta vez por primera vez en la historia. Le hace mucha ilusión ir y quiere ir con el amigo. Además, entre los dos, pues, se han currado un cosplay de Carol Danvers, bastante, bastante chulo, pintado con aerógrafo, con un puntito cutre, no puntito profesional, que a mí me ha dado cierta ternura. Tiene una amiga, que tampoco es que aparezca demasiado, y hay una escena en la que se encuentra con una chica que conocía, parece que la conocía de antes, le hace ciertos ojitos, aquí igual meten el tema de la homosexualidad, pero ahí está, ¿vale? Luego la llama un profesor y le pega un poquito la bronca porque está últimamente bastante despistada, que es algo que vemos durante todo el capítulo. Esta mujer vive en un mundo particular, un mundo de ensueño propio y colorido, en el que ve cositas y ve cómics y despista y tal. Y lo vemos en el plano siguiente, que básicamente es un plano yendo con la bici, un plano secuencia muy cortito, en el que por las fachadas de los difíciles van apareciendo cositas de los Vengadores, cositas bastante, bastante chulas. Es como un cómic superpuesto, me gusta mucho. El apartado visual, artístico de la serie del capítulo, está muy, muy, muy guay. Luego llegan a casa, reciben un paquetito con cositas que parecen de la abuela, un brazalete que le llama la atención y que más adelante pues tendrá su texto. La madre dice, no cojas estas cosas y bueno, va moviendo cositas del día a día, como vive con la madre, como van a comprar la ropa para la boda del hermano, hasta el momento en el que les dice a los padres, oye, que yo me quiero ir a lo de los Vengadores estos. Pensaba escaparse ella con el coche, pero es que si no se lo dice, pues no se va a poder ir. Y la madre especialmente dice, a ver, yo no te quiero ver disfrazada, medio desnuda como las mujeres que van con los cosplays estos, va a ser que no, que no te vamos a dejar ir. Pero, pero tras una charla de ella con el hermano, con el que parece que se lleva bastante bien, él convence a los padres para que le dejen ir. Entonces aparecen, unas escenitas después, ¿vale? Aparecen en la habitación de ella y le dicen, oye, que sí, vas a poder ir, toma, mira este disfraz y mira a tu padre pintado de verde con un disfraz igual, te rendo, aunque el tuyo. Vas a poder ir, pero vais los dos juntos y disfrazados así. Ella se enfada, lo puedes entender, los dos lados. Los padres, pues, se preocupan por la niña, no deja de ser una adolescente y quiere ir el padre para vigilar a lo que pasa allí. Y la chavala, pues, le hacía ilusión ir con el amigo, porque es una cosa que han estado preparando entre los dos, que les hacía ilusión a los dos. Han trabajado en el cosplay, pero bueno. En fin, que al final, pues, se enfada con la madre y tiene un plan para ir con el amigo, escapándose de casa, aprovechando que les ha puesto a los padres una especie de Alexa y con un poquito de tecnología engañarlos y que piensen que está aquí. Vemos cómo urde el plan, un plan bastante descabellado y que le sale tremendísimamente bien y espectacular en su imaginación y luego es bastante chulo cuando se superpone ese plan con el que realmente acaba pasando. Es una hostia contra el suelo, la bici perdida, en fin, que se escapa y acaba yéndola con Midcon. Entre medias hemos visto al colega, hemos visto al amigo, pues, que tiene bastante maña, le ha hecho unos guantes para que haga el efecto este como de hacer de energía. O sea, está bastante guay. Una escenita en la que se acercan un poquito y parece que el amigo tiene un puntito de pagafantismo interesante, pero bueno, ahí está. Total, que acaban llegando a la Comic Con, a la Venga Con esta y la están disfrutando muchísimo, ¿vale? A mí esta de esto me parece un poquito cutronca, como muy poca luz, aunque hay una estatua de alma muy grande, hay cosillas guays, hay stands, hay el tema del cosplay, pero tiene como un punto cutre que probablemente sea buscado y de un Comic Con de Venga Con primigenia que todavía no está eso montado a lo bestia. No sé si ha sido cosa mía, pero ahí está, ¿vale? Hasta que llegan al momento del concurso de cosplay en el que ven, pues, a una compañera del instituto, allí, pues, evidentemente enseñando un poquito de carne, la otra diciendo, me voy a tener que enfrentar a ella. Al final se pone el vestido, el traje, se deja los guantes que le había preparado colega, que al final ni se lo echan cara cuando lo ve, y se acaba poniendo el brazalete que llegó de la abuela a rollo toque personal. Llega el momento de llegar allí, de subir al escenario, se pone bastante nerviosa, le empiezan a hacer fotos, le empiezan a hacer con los flashes, se le va un poquito la cabeza y se le activan los poderes del brazalete. Un brazalete que en el momento de ponerlo, no lo he dicho, le hace ver con una especie de otro mundo, ¿vale? Se le va un poco la cabeza y no sabemos si son imaginaciones como todo lo que ha visto antes, o no, yo creo que no, sino que es algo producido por el brazalete. En estas, pues, hace ciertos efectos especiales con el brazalete, no lo controla, lanza como cosas de energía, hace cosas, y una de estas cosas, pues, acaba dando un golpe a la estatua de Ant-Man, posteriormente esta se cae la cabeza, se monta un pifostio allí del copón, se lanza un martillo del doctor gigante pendulante, le da un golpe a la compañera del instituto, y la Kamala Khan, la Mrs. Marvel, acaba usando sus poderes sin saber muy bien cómo, para estirar el brazo o para proyectar el brazo de forma energética, no sé por dónde van a ir los poderes, yo creo que era por el tema de la energía, más que por el tema de Mister Elástico, esto lo guardarán para los cuatro fantásticos, la recoge y le salva el culo, ¿vale? Tiene poderes, la mujer está bastante, bastante feliz, allí ha flipado todo el mundo, evidentemente se ha grabado porque había un montón de gente con móvil, algo que veremos después en una escena post-créditos, en la que, en un sitio que no sé dónde es, viene el vídeo y dicen, mira, una con poderes, vamos a tener que traerla aquí, no sé si es que están montando un grupo nuevo, si es que son malos y están haciendo experimentos, por lo que sea, ¿vale? Ese es la post-créditos que nos planta un poquito de cara al siguiente capítulo. Ella, ¿qué le pasa? Pues vuelve a casa con el amigo, bastante feliz ella, diciendo coño, que tengo poderes, esto mola. Llega a casa, la madre se enfada con ella, evidentemente te has pirado de casa, te has escapado de noche, te has ido a un sitio que te han prohibido específicamente que no fueras, disfrazada como te han prohibido específicamente que no fueras, pues la madre se ha enfadado. Mira, no sé ya quién eres, tienes que decidir quién eres, si la que ha sido siempre o esta heroína con superpoderes. Y vemos a Kamala girada en la cama, con chiripitas en los dedos y evidentemente eligen lo de la superheroína con poderes. A ver, ahora que los tiene, pues habrá que aprender a usarlos y luego funcionan, que supongo que es lo que veremos en el siguiente capítulo. Y hasta aquí es un capítulo, que os digo, 40-44 minutitos, que funciona muy bien, funciona visualmente, artísticamente muy chulo, no tiene unos grandes efectos especiales, de hecho cuando aparecen pues tampoco que sean la gran cosa, pero sí que tiene una muy buena recreación de lo que es la casa de Kamala, su vida del instituto, lo torpe que es con los balonajos que acaba recibiendo en la cara y la relación que tiene con los demás. O sea, nos plantan a un personaje bastante curioso, muy alejado de lo que hemos visto en las pelis recientes de Marvel, en los grandes superhéroes de Marvel, y más cercano a lo que sería un proto Peter Parker, ese de los cómics de los años 60, actualizado a una adolescente de también 15-16 años y al instituto no va a ir a la universidad en breve, pues tendrá 17, la actriz tiene 19, por ahí estará, ¿vale? A punto de entrar en la uni. Bastante bien recreado y con ese puntito ya os digo, Spiderman original, ingenuo, o sea, me ha gustado, me ha gustado mucho, eso sí, este tiene una red de seguridad en casa con padre, madre, hermano y tal, que Spiderman pues probablemente no tenía en su punto. Y ya está, ya os digo, primer capítulo bastante más que correcto, que se me ha pasado rápido, promete bastante en los cinco siguientes y que como presentación funciona. Eso sí, esta presentación, este buen cast, este buen apartado artístico, habrá que refrendarlo con un poquito más de chicha, un poquito más de trama, que entiendo que empezará a salir a partir del segundo capítulo. Y ya está, un capítulo en el que tenían bastante, bastante confianza, porque si no, normalmente cuando no hay confianza en una serie, Disney te mete un par de entradas, ¿vale? No te pone un capítulo, sino que te cuelga dos para que tengas un poquito más de dosis y te enganches. Pues en este confiaban lo suficiente en el capítulo piloto como para que lo, ponerlo en solitario. Y ahora sí, ya estaría, no sé a vosotros si os ha gustado o no, en general veo mucho hype por las redes, a mí me gustó más el primero de Caballero Luna, bastante más que este, pero sí que me parece que es un buen arranque para una serie. Así que yo la seguiré viendo, seguiré trayendo los recaps, la seguiré viendo con ganas y si se confirma el ritmo, se confirma el personaje y van metiendo chicha en cuanto a trama, a mí me tienen dentro de cabeza. Ahora sí, ya he dicho, ya está tres, esta es la cuarta vez. Nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser mañana, mañana toca The Voice a primera hora, así que hasta prontito, ¡adiós!